que diseñaron los chicos, está linkeada con la municipalidad, el área de medio ambiente también. Y eso también nos permite proyectar que si alguna empresa en algún momento necesita diseñar alguna máquina, como pasó que vinieron empresas también a hablar con los chicos que hacen viajes con bidones agroquímicos. Tengamos en cuenta que vivimos en una zona núcleo, hay un montón de fletes y transporte de esos envases a la planta de tratamiento también se le puede dar un tratamiento a eso o hacer acopio simplemente. Entonces, pensando en esa alternativa, una de las alternativas puede ser que el bidón para ser reinsertado en el mercado venga triturado y de esta forma las empresas estarían ahorrándose un montón de dinero en fletes también. Así que por ahí tiene otros ejes, otra alternativa la tecnología que podemos fabricar. Los chicos cuando planificaron, aprendieron a desarrollar la explosión de la producción que se hace a través de mapas de Gantt o mapas de PERT, que son argumentos de cálculos que utilizan las empresas para saber qué cantidad de puestos de trabajo van a necesitar para fabricar la máquina en producción en serie, qué cantidad de energía lleva, qué cantidad de empleado lleva. Y se puede hacer o prever un tecnicismo teórico antes de empezar la producción. Quiere decir que para evitar algunos gastos, como decía Carlos, de ver si funciona o no funciona más allá de la planificación, se hace un cálculo de costos operativos donde ellos pueden discriminar cuánta plata se gasta en cada parte. Desde la parte eléctrica hasta la parte de, por ejemplo, argumentación de mercado, marketing, publicidad, seguridad y higiene, materias primas, herramientas y máquinas y la tecnología aplicada. Así que la verdad que estamos contentos porque fue un desarrollo bastante integral. Pudimos integrar no solamente los contenidos de la materia diseño y procedimiento mecánico, sino también articular con otros profesores la parte del mecanizado, la parte eléctrica. Y bueno, pensamos seguir, si Dios quiere, trabajando para adelante, dándole alguna vuelta de rosca el año que viene para poder trabajar con los chicos que ingresan en el séptimo año. Y por ahí comentábamos recién la posibilidad de tener un hosting colgado la página de la máquina todo el año, que también implica costos, nos permitiría ir actualizándola y si uno le agrega tecnología, como por ejemplo la domótica que se está empezando a hacer en el colegio, a partir también de la especialización de electrónica, se le puede agregar, por ejemplo, una interfase donde vos veas en tu teléfono o en una palm en qué estado está trabajando la máquina, cuántas revoluciones por minuto lo está haciendo. O sea, este es el primer año que se desarrolla esto, pero es un puntapié inicial para seguir trabajando. Chicos, un orgullo para nosotros que formen parte de nuestros egresados de este ciclo lectivo y felices de escucharlos y de cómo dan cuenta el recorrido que han hecho de su trayectoria educativa en esta escuela, así que orgullosos de ustedes y de los profes que acompañan todos estos proyectos. Me gustaría que tanto Natalia como Ana felicitarlos, brillante, excelente lo que hicieron, pero que ellas, que fueron parte del cambio, de esto que decía Pablo, bueno, de incorporar la electrónica dentro de las trayectorias educativas de la escuela, puedan contar lo que significa para la educación técnica. Bueno, yo simplemente transmitir, creo que los chicos, el profesor, la directora, transmitieron un poco en qué consistió el proyecto, entonces lo mío es simplemente agradecimiento, doble, por partida doble. Por un lado, al equipo directivo, a los docentes y a los estudiantes por fortalecer esta línea de la educación técnica que tiene que ver con procesos de enseñanza basado en proyectos, proyectos productivos y proyectos tecnológicos. Entonces, agradezco muchísimo el fortalecer esa línea de trabajo. Por otro lado, el agradecimiento a la municipalidad, en nombre de Cristina y Camilo, porque uno sabe que, si bien fortalece los proyectos tecnológicos y productivos, cuando estos proyectos se pueden concretar y se pueden implementar gracias a un financiamiento, adquieren una significatividad distinta. Entonces, todo, digamos, la palabra innovación, la palabra motivación, cuando se concreta, tiene otro sentido y otro significado. Entonces, gracias al municipio y gracias a nuestra pectora, jefe distrital, por acompañar en este fortalecimiento de la escuela técnica, basarnos en el aprendizaje en proyectos. No, yo solo quiero agregar, primero, la verdad acá lo que podemos ver claramente es la vinculación de la institución educativa, del sistema educativo, con el municipio generando los fondos para que se puedan generar este tipo de proyectos. Así que, agradecer al municipio, a Camilo, que ha trabajado mucho detrás de esto para acompañar y generar los recursos. Y no puedo dejar de felicitar a la institución educativa, que este año ha afrontado muchos desafíos, los cuales desde la jefatura los pusimos sobre la mesa, confiando en el equipo directivo, confiando en la inspectora desde el acompañamiento y confiando en la capacidad de cada uno de los docentes, sobre todo de los entornos formativos, para poder acompañar los cambios y las demandas que el sector productivo nos está exigiendo para la inserción laboral de nuestros estudiantes. Así que yo en eso, la verdad que hago mucho hincapié en el agradecimiento a los docentes, que estos desafíos siempre implica tensiones, implica cambios, implica repensarse como institución educativa, y lo están haciendo, ¿sí? Haciendo duelos, con muchas alegrías, pero es el camino por el que tenemos que poder ir, porque nuestros estudiantes se van a enfrentar a un mundo laboral totalmente distinto de hace 30, 40 años atrás. Así que mis felicitaciones a la escuela, a ustedes, y a los profesores, gracias, gracias, gracias. Ya más que nada, bueno, me toca hacer uno de los más nuevos por ahí en el curso, y quería como destacar el acompañamiento, ya sea de la institución, de que se nos fue felicitando todo como alumnos a nosotros para poder realizar un proyecto como este, a Pablo, que siempre nos tuvo paciencia, que estuvo ahí, que cuando estuvimos lijando, que cuando pasó algo, nos acompaña, es un profesor que vale destacar, y a la institución y a ustedes por estar acá. Eso, gracias. Gracias.